¡Ya sé! Se sorprendió mucho. ¿En serio? ¡En serio! Digo, no era muy grande. Solo un bicho pequeño. Pero Flor enloqueció. ¡No lo creo! ¡A Flor le asustan los bichos! ¡Sí! Flor se cree tan fabulosa. Como la vez que preguntó a Cubo de Hielo si era bonita. ¿Cubo de Hielo? ¿No crees que soy bonita? ¿Eh? ¡No! ¡Casio! ¡Hay una pentechuela! ¡Atrapa! ¡Hay una pentechuela! ¡Atrapa! ¡Hagamos una rosa! ¡Atrapa! ¡Muerda! ¿Una rosa? ¡Quiero hacerme! ¡Pero eso! ¡Lo siento, poliaco! ¡Oigan! ¡Oigan! ¿Cuánto? ¡Oigan! ¡Cubito! ¡Anda! ¡Despierta! ¡Anda! ¡Despierta! ¡Atrapa! ¡No me evitan rosa! ¡Despierta! ¡Yo no voy! ¡Sí!